Esta era la mejor oportunidad para hacer un mundial histórico y memorable para el fútbol uruguayo. Además, esto debió ser la mejor despedida para enormes figuras que han sabido llevar a Uruguay a un gran nivel de fútbol. Sin embargo, en el momento preciso para sacar a reducir la garra charrúa, todo resultó ser exactamente al revés. Desde Corea Japón 2002, no se veía un fracaso así de rotundo de Uruguay en Copas del Mundo, y todas las expectativas que estaban cifradas en esta camada de jugadores terminaron por los suelos. En este video hablaremos de una campaña que tuvo absolutamente de todo y que sin duda pudo haber tenido un mejor final. ¡Comenzamos! La campaña uruguaya en la Copa del Mundo de Rusia 2018 dejó sensaciones variadas dentro del sector popular celeste, ya que por una parte se pudo alcanzar la fase de cuartos de final al dejar en el camino a Cristiano Ronaldo a base de garra y de buen fútbol, y por otra parte se vivió un enorme desazón al caer a manos francesas en una fase decisiva, aunado a un gravísimo error del guardameta muslera al intentar evitar el gol francés. Sin embargo, no podemos soslayar un hecho que es de vital importancia para entender de mejor manera tanto las constantes intermitencias de nivel que ha presentado Uruguay en esos últimos años, como las crisis que han afectado la estabilidad e integridad del balompié celeste. Aun un mes de la finalización de la Copa del Mundo de Rusia, se filtraron audios que datan del año 2016, en donde el presidente de turno de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmer Barless, y el empresario uruguayo Walter Alcántara hablaron largo y tendido acerca de una licitación para instalar cámaras de reconocimiento facial en algunos estadios. El asunto radica en que la empresa que el señor Alcántara representaba no ganó la licitación y por ende Valdés en aquellos audios había afirmado que esa licitación ya estaba ganada por la empresa que representaba Alcántara e incluso el propio Ministerio del Interior, específicamente el entonces viceministro Jorge Vázquez, había avalado tal cosa antes de que se llevara a cabo el concurso para ganar la licitación. Lo curioso es que el señor Vázquez es nada más y nada menos que el hermano del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez. Lo que hice fue hacer lo que tenía que hacer primero, venir a colaborar aquí en trajes de elementos nuevos para la justicia, y lo que le puedo decir a todos, hay una cantidad de gente y periodistas que han hablado, que me conocen, saben quién soy. Yo esto lo hice por el bien del fútbol, y ojalá todo el mundo quiera el fútbol uruguayo como yo lo quiera. Aquí el problema adquiere otra dimensión, que incluso puede haber acabado en una suspensión muy severa por parte de la FIFA, ya que está prohibido que los gobiernos empiecen a tener cualquier tipo de participación dentro de la interna de las federaciones de cada país. El aquelarre de corrupción dentro del fútbol uruguayo ya había saltado a la vista de todos desde hace tiempo, pero en ese momento la situación llegó a niveles realmente vergonzosos. Alcántara dice, ¿Este tema lo hablo con vos o con la comisión? Valdés, conmigo, porque si no el resto de la comisión va a querer una puntita. ¿Usted qué tiene que decir como representante de Valdés? Adelante, Pablo. Sobre esto que usted me está preguntando no tengo absolutamente nada que decir. Todos esos audios son productos de la edición del señor Alcántara y pueden estar presentados de la manera que él haya querido. Eso es todo lo que tengo que decir. El infame escándalo llegó a tal punto que Valdés, un día antes de que se llevaran a cabo las elecciones para presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, terminó dejando a disposición el cargo, alegando que su decisión radicaba en problemas de índole personal. Tomemos en cuenta que antes, Valdés estaba a punto de ser reelegido como dirigente máximo del fútbol uruguayo. Y en vista de que no contaba con el apoyo suficiente por lo sucedido, el jerarca terminó siendo prácticamente derrocado. Ante las irregularidades para definir al nuevo presidente de la UF, la FIFA no se esperó más y decidió intervenir en los asuntos internos del fútbol uruguayo para crear una comisión regularizadora para poner en orden las cosas hasta inicios del 2019. Tanto la FIFA como la propia Connebol, antes de la repentina intervención, señalaron que los procesos electorales dentro del interno uruguaya no cumplían con las exigencias y los estatutos de transparencia. Todo estaba fuera de control y sin duda generó un malestar generalizado dentro de la directiva, la cual buscó por todos los medios posibles las excusas para convencer a la FIFA de reconsiderar su decisión. Buen día. Sí, esta reunión va a tratar de traspaso de asuntos administrativos a la integración de la nueva comisión normalizadora. Venimos nosotros a trabajar con la gerencia general para establecer un informe básico sobre el cual van a empezar a trabajar los integrantes de la comisión para tener un estado de situación claro sobre la asociación en este momento desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero y económico. Mientras tanto, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales se pronunció al respecto para pedir más participación en las decisiones que se tomarían en la UF. En aquellos tiempos, Diego Lugano afirmó que todo comienza y termina en los jugadores. ¿Cómo definís al día de hoy justamente la situación de la Asociación Uruguaya de Futbol después de la renuncia de Wilmar Valdés al cargo de presidente y también a su intento de reelección? Como todos los uruguayos, creo que un caos, muchas dudas, muchas incertezas. La verdad que nadie sabe exactamente lo que está pasando, lo que pasó. Hay que tener mucha prudencia. Nadie entiende nada. Pasan a todos los días uno apenas entiende que es más de lo mismo, no es más de lo mismo, es más de lo que viene pasando en las últimas décadas. Finalizando este penoso episodio del fútbol uruguayo, la comisión regularizadora impuesta por la FIFA en primera instancia terminó por reafirmar al maestro Washington Tavares como timonel de la selección hasta el 2022 y de colocar al empresario Ignacio Alonso Labat como nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol. Por parte mía, los que me llamaron tuvieron información la que pidieron porque nuestra intención era... Pero hubo otras empresas además de las que representaban Alcántara que hablaron contigo y te pidieron información, sí. Incluso tengo los mensajes de ellos que están dispuestos a ratificarlo. Eso es importante a la hora de la justicia. Por supuesto no, pero además ahora yo pedí la impediata comparecencia ante el tribunal, ante el comité de ética, lo hice al otro día que presentaron estos clubes la denuncia, lo presenté yo. Tras el escándalo que puso en vergüenza absoluta al fútbol uruguayo, las cosas debían continuar su curso. El primer gran desafío de Uruguay de cara a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar fue la Copa América 2019 con sede en Brasil. Los uruguayos, antes de disputar el máximo certamen de América, llegaron con ciertas dudas por los vaivenes de nivel que habían presentado, pero nada quitaba de que la Celeste era de las grandes candidatas a sumar una nueva Copa América para sus vitrinas. Uruguay fue parejado en el grupo C junto con las escuadras de Ecuador, Chile y Japón. El grupo se miraba bastante accesible para los Celestes, puesto que estos partidos podían ayudar de sobremanera a elevar la confianza y las expectativas. Era una excelente oportunidad para arrancar con el pie derecho un nuevo proceso. El arranque uruguayo en la Copa América 2019 fue de números verdes a raíz de una aplastante victoria sobre Ecuador por 4 a 0. Durante los 90 minutos solamente hubo un equipo en la cancha, ya que la superioridad uruguaya estaba arrasando con todo a un equipo ecuatoriano que nunca supo reaccionar. El envío de Nández, ahí aparece también el número 7 Lodeiro. ¡Lodeiro! ¡Lodeiro! ¡Gol! Uruguayo Lodeiro que espera, Lodeiro, atención a este ataque. ¡Cuidado! ¡Golazo! ¡Gol! Ahora es la hora, 44, primera parte, cuidado, atención. En la arena de un gremio, los uruguayos se enfrentaron a nada más y a nada menos que a las 1.23 de Japón. En cierto modo, las cosas parecían alinearse para una clasificación sencilla y sin contratiempos. Sin embargo, Uruguay la sufrió más de la cuenta al sacar un empate de forma agónica. ¡Lleave! ¡Ingancha! ¡La derecha! ¡Gol! ¡A punta! ¡Juego! ¡Gol! ¡El centro, el lateral! ¡El primer paro! ¡Le queda a Millón! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien el obvio! ¡Fuelga arriba! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No va más! ¡Pise el árbitro! ¡Andrés Rojas! ¡Empate 2 a 2! En el Maracaná, la Celeste pudo concretar una complicada victoria de 1-0 sobre los chilenos, sellando de esta manera la clasificación a la siguiente ronda con 7 puntos y como líder de grupo. En la ronda de los octavos de final, Uruguay se midió frente a una selección peruana que había sido masacrada por los brasileños. Teniendo en frente un rival muy golpeado por una goleada salvaje y desproporcionada, Uruguay gozaba del escenario perfecto para una clasificación sencilla a semifinales. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse demasiado a raíz de los goles anulados por el siempre polémico VAR. Uruguay, preso de la impotencia e indignación por los goles que no fueron concedidos, no pudo sacar adelante el trámite del partido y por ende, todo se decidió desde una infartante serie de los penales. Estuani, le pegó el uruguayo Estuani. Josimar, gol peruano, Josimar 3 a 2. En el cara a cara con Gale se ve Tancur, gol uruguayo. 3 a 3 con nervios, Salvador de Bahía, vinculado al peruano. Mientras que Perú festejaba un pase sumamente agónico a la semifinal, las caras de desazón y de tristeza de los uruguayos se pudieron ver a kilómetros de distancia. Se había escapado de las manos la gran oportunidad de devolverle por completo la esperanza a todo un país. La decepción y la rabia carcomió a todos en aquel momento. Yo no vengo a dar explicaciones, vengo a comentar el partido. Ni a usted ni a nadie le tengo que dar explicaciones. Que están en su derecho de hacer las cosas, o de decir lo que se le antoja. Yo no vengo acá a justificar nada. Si interpretó eso se equivocó feo. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Por último, este video llega gracias a nuestros amigos de One4Bet, la casa de apuestas deportivas en donde los pagos están totalmente garantizados y en donde la máxima diversión está más asegurada. Para comenzar, en el mundo de las apuestas, de una manera rápida y segura, no duden en ingresar en el link que les estaré dejando en el comentario fijado. El registro es sumamente sencillo, ya que al usar mi código promocional en automático ya podrán disponer de todas las bondades que solamente One4Bet tiene para ustedes. Continuamos. Tras una pandemia catastrófica que había paralizado por completo al fútbol y que había puesto en jaque al mundo, finalmente las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar pudieron comenzar en el mes de octubre del 2020. Tomemos en cuenta que el grueso de selecciones recién estaba reconectándose a su actividad normal, por lo que era una posibilidad ver bajones de nivel. Sin embargo, Uruguay debía ponerse en sintonía para clasificar de nueva cuenta a la Copa del Mundo. El arranque de Uruguay en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 tuvo todos los condimentos necesarios para ser uno de los partidos más picantes de todo el proceso. Una victoria de 2 a 1 sobre los chilenos en el centenario de Montevideo puso Uruguay en la tercera posición de la tabla general. Sin embargo, la victoria celeste fue objeto de la polémica, a raíz de una mano que claramente no fue pitada y no terminó siendo cobrada como penal. Aun con todo lo sucedido, los 3 puntos se quedaron en Uruguay. En Casa Blanca, los uruguayos fueron víctimas de un tremebundo baile a manos ecuatorianas. Una derrota fulminante puso en serios aprietos a la celeste, ya que descendió a la sexta posición y por ende se necesitaba un plan para evitar el hundimiento. Fue de los tropiezos más duros de Uruguay en las eliminatorias. En el rey el balón, en el gol, se la dejó a Michael, gol, gol. El rebote lo viene con el trinitante, le quedó para la entrada, gol. Gol. El rebote a Alan Franco y ahora sí Gonzalo desparramado todo. Gol. En el calor infernal de Barranquilla, los uruguayos fueron capaces de hacer borrón y cuenta nueva tras la derrota en Quito. Se pudo ver a un equipo enchufado y con las ganas de brindar un buen nivel de fútbol. Una victoria clara y contundente de 3-0 sobre una anárquica y decadente selección Colombia revivió completamente a los uruguayos. ¡Qué mal que le hicieron! Salen Andes ahora con todo. Y Andes para pegar al arco, salió para Cavani para el primero. ¡Gol! Con ustedes, Luis Suárez. Está llegando la pelota para Núñez. ¡Gol! Termina el partido a goleado Uruguay en Colombia. Fue 3-0. Sin embargo, en el centenario de Montevideo las cosas nuevamente se pusieron complicadas, al ser ampliamente superados por una escuadra brasileña en modo Dios. Una derrota de 2-0 puso a los uruguayos en la zona de refresca. Tocan atrás, llega para pegar al gigante. Era sumamente necesario salir de ese bache y para eso se debía refrescar urgentemente la polvorienta pizarra de Tavares. En casa los uruguayos se enfrentaron a una escuadra paraguaya a la que le costaba una enormidad mostrar un nivel decente de fútbol. Los celestes necesitaban sacar la victoria para al menos asegurar la zona verde de clasificación y para mantener llano el camino. Sin embargo, las cosas simplemente se fueron complicando hasta que todo terminó en un 0-0 con tintes muy grises. En Caracas, Uruguay enfrentó a una escuadra venezolana que estaba lejos de tener los pergaminos para pelear por la clasificación. Sin embargo, los uruguayos no fueron capaces de llevar el trámite a la victoria, sumando un 9 empate con 0 goles. Se hizo una breve pero muy importante pausa ya que la Copa América 2021 con sede Brasil estaba en puerta. La selección uruguaya llegaba con demasiados cuestionamientos, no se podía encontrar la clave para ser más contundentes. Se habían perdido puntos vitales y urgía que en la Copa América se pudiera sacar a flote una idea o concepto nuevo para implementar a futuro. Los uruguayos fueron emparejados en el grupo junto con las escuadras de Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay. El grupo estaba armado de tal forma de que Uruguay pudiera empezar a recobrar la confianza de la hinchada y de recuperar el nivel de fútbol para estar a la altura. El arranque de Uruguay en la Copa América 2021 fue de saldo rojo, al caer a manos de la escaloneta por la mínima diferencia. Aquella edición del clásico de Río de la Plata dejó muchas más dudas y obligó a los uruguayos a dar el golpe de autoridad en los tres encuentros restantes. En el segundo cotejo los uruguayos se enfrentaron a una roja que mostraba claras intermitencias de nivel. Las cosas empezaron muy mal al ir perdiendo por la cuenta parcial de 1-0, sin embargo Uruguay salvó el punto con el empate final de 1-1. Vargas entra hasta la cocina, Vargas levantó la vista, Vargas, golazo, gol. Entra el tiro de esquina, Torres con efecto, pivoteo. Y Suárez que no había estado, que no había estado durante toda la tarde y así son los goleadores que piensan antes que todos. En la ciudad de Cuyabá los uruguayos se midieron frente a los bolivianos en un partido vital para la clasificación. Los uruguayos empezaron a recobrar la memoria al derrotar sin demasiados contratiempos a Bolivia por la cuenta final de 2-0. En la cancha de Botafogo los uruguayos cerraron el grupo comunitario. Una importantísima victoria sobre los paraguayos por 1-0. Salvando la categoría, los celestes quedaron segundos con 7 puntos en la tabla general de posiciones. El andar de Uruguay en la Copa América 2021 terminó en los cuartos de final. Frente a una selección Colombia que buscaba consolidarse. El encuentro terminó empatado a cero goles. Por lo que finalmente la tanda de los penales fue la vía por la cual se definió el destino de los celestes. Ahí va Zapata, gol de Colombia. Cavani, Cavani, gol de Uruguay. Abajo, una a uno. Segundo penal para Colombia. Sánchez, gol de Colombia. Jiménez, 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 Ospina, Ospina, el arquero récord de Colombia. Se mueve ahora el arquero uruguayo, va Jerry Mina, gol. Va Luis Balucho, va Suárez, gol. Hay el cuarto grito que buscará Colombia. Borja, gol. De Colombia. Al zurdo, Viña va. Viña, Ospina. Ospina, sensacional. Sin lugar a dudas, fue de las participaciones más grises de Uruguay en la historia de las Copas América. El 15 veces campeón de América nuevamente se quedó atrás. Y en consecuencia, los cuestionamientos fueron mucho más severos. Se notaba a leguas que las viejas tácticas y los planteamientos obsoletos de Tabárez estaban restándole nivel a Uruguay. En ese momento se debió empezar a tomar acción para cambiar de aires para no clasificar a contrarreloj. Antes de continuar, me complace en presentarles a nuestro amigo Ronnie de ZB Construction, cuyo canal se enfoca en enseñarnos de manera práctica y sencilla la forma en cómo podemos solucionar todo tipo de problemas que puede presentar tu hogar. Vale la pena que lo apoyen y les dejaré en un comentario fijado su canal para que lo sigan. Continuamos. Retomando el camino celeste rumbo a la Copa del Mundo de Catar, los uruguayos necesitaban reencontrarse urgentemente con la victoria, ya que un paso en falso podía resultar en cosas realmente calamitosas. En el Nacional de Lima, los uruguayos salvaron nuevamente el empate al poner las cosas 1-1. Uruguay, a pesar de no sumar de aires, aún se mantenía aferrada a la zona verde de clasificación. En la cancha de Peñarol, los uruguayos por fin pudieron sacar a relucir su fútbol antaño, al igual que la garra charrúa. Y qué mejor manera de hacerlo que frente a toda su gente en un partido en donde todo resultó. Una victoria de 4-2 sobre los bolivianos encarriló a Uruguay. En profundidad para Piquérez, viene el centro, gol del Canario, gol! Tiene Martín y el recuento, gol! Gol! Toma Carrera de Arrascaeta, gol! 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 De Uruguay! Toma Carrera, triple M, gol! 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 De Bolivia, sobre la mano y bitagón. Así es, señoras y señores, final del partido en el campeón del siglo. Uruguay derrota por 4 goles a 2 a la selección de Bolivia. Manteniéndose en la cancha de Peñarol, los uruguayos nuevamente mostraron las credenciales para llevarse los 3 puntos, pero esta vez, frente a una tricolera ecuatoriana que también buscaba vestirse de oro en las eliminatorias. Una victoria de 1-0 puso a salvo, de forma momentánea, a Uruguay. Atira Valverde para Nandes, corre Nandes, la marca de Estupirian, viene Nandes... Las cosas definitivamente comenzaron a tambalear para los uruguayos, y qué peor manera de complicar todo que dejar escapar puntos en la cancha de Nacional. Un empate de 0 goles frente a Colombia puso en riesgo la posición privilegiada de Uruguay en la tabla, y en ese momento las falencias futbolísticas comenzaron a pesar notoriamente. El clásico de Río de la Plata tuvo lugar en la cancha de River. Claramente Uruguay ya no tenía el combustible necesario para seguir peleando por la clasificación. La escaloneta no tuvo demasiados problemas en dejar al descubierto un equipo que estaba apagándose rápidamente. Viene para González, balón, de Messi, gol, Lautaro, te queda de gol, 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 que libre está Lautaro, Dominicom para Lautaro, gol, 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 gol. Estaba claro de que el ciclo de Tabárez debía terminar ahí, pero dejaron que esto empeorara. En medio de la selva amazónica los uruguayos fueron las presas perfectas para un escuadra brasileña que estaba aniquilando a todos en las eliminatorias. Una goleada categórica de 4-1 colmó la paciencia de todos. Corredor central, mete al área, Neymar y el primero, Neymar y el primero, Neymar y el primero Gol, 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 gol Gol Neymar, Neymar abajo, rebote, Rafinha, gol, 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 gol Gol Neymar, pelota al área para Rafinha, Rafinha, Rafinha Gol, lazo Gol Suárez y el tiro libre, tiro Suárez Gol, 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 gol Neymar, Sefrina, Gabigol, gol, 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 gol La total pérdida de identidad del fútbol uruguayo estaba ante la vista de todos y una de las peores formas de reafirmar lo que todo el mundo ya sabía es perder frente a un clásico rival En casa los uruguayos fueron derrotados nuevamente por la escaloneta pero esta vez por la mínima las posibilidades de clasificación se redujeron peligrosamente Ataca Paulo, se perfila Dybala Toco para Dymaria, está en el área y peligroso Dymaria colocar golazo Gol En el Hernando Siles los uruguayos fueron aniquilados de principio a fin por Bolivia Una derrota de 3 a 0 puso fuera de competencia a la Celeste al ubicarse en la séptima posición con apenas 16 puntos Centro de Arce para Martins, gol, gol El caos estaba saliéndose de control y lastimosamente la dirigencia uruguaya esperó al peor momento para recién tomar acción la cual concició en separar del cargo al maestro Tavares después de tantos años al mando de Uruguay Teniendo el tiempo encima, la dirigencia prácticamente a modo de bomberazo se decantó por elegir a Diego Alonso como nuevo timolé de la Celeste A partir de ese punto el sol empezó a salir en medio de la neblina Lo que tenemos que intentar es aprovechar a todos los futbolistas porque los que hacen goles son importantes pero los que los salvan también son importantes y los que los gestan en el medio también son importantes entonces tenemos que tratar de aprovechar a todos los jugadores que tengamos y tratar de sacarle el máximo rendimiento de la presentación oficial del cuerpo técnico Celeste Desde ya nuevamente muchísimas gracias a todos por venir aquí al Estadio Centenario por seguir el evento y bueno, el mayor de los éxitos para la Celeste y para todos en este 2022 nos volvemos a reencontrar cuando el fútbol lo indique Muchas gracias En la cancha de Cerro Porteño, los uruguayos se midieron frente a Paraguay en un partido de vida o muerte Cuando las cosas parecían ponerse peor es ahí donde el esperado resurgimiento tuvo lugar gracias a una victoria complicada de 1-0 colocando a Uruguay en la zona amarilla de Repesca Hay que tratarla mejor, por favor Linda habilitación, vale, vale, vale ¡Suele! ¡Gol! 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 Señoras y señores ¡Ganó Uruguay! Con gol de Luis Suárez en la etapa complementaria a la Celeste Las lunas del desierto catarí ya se podían ver a la distancia y qué mejor manera de recuperar la identidad y las ganas de competir que en casa frente a una minutito completamente eliminada del Mundial Una goleada de 4-1 sobre los venezolanos puso Uruguay a un solo paso de la clasificación Evisión Piamani levanta el centro aquí puede estar el primero no, señor, chan, señor saca la pelota ¡Gol! ¡Gol! Se mete fe y intenta, se mete como muy bien, feliz, feliz, feliz aquí está el segundo ¡Qué goleso! ¡Gol! Le pegó aquí hasta el tercero que vale ¡Gol! 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 Ante la mirada de más de 40.000 personas, los uruguayos estaban ante la oportunidad de concretar el pase al Mundial frente a una selección peruana que había resucitado completamente entre los muertos. Los uruguayos pusieron las cosas 1-0 al minuto 42. Sin embargo, el gol uruguayo realmente no fue lo que acaparó toda la atención a raíz de lo siguiente. Perú tuvo una clara oportunidad de cambiar el marcador, gracias a un tiro que fue a parar a manos de Sergio Rochette. Lo más importante de esto es que se alegó un posible gol, ya que a la vista de muchos, la pelota entró en el arco. Sin embargo, esto es objeto de controversia, ya que por un lado existen varias tomas de la jugada que realmente ponen en duda el gol, además de que en sí las imágenes pueden engañar a simple vista. Y por otro lado, nace a raíz de que el árbitro no tuvo intención alguna de echar mano del VAR para despejar estas dudas. Estaba claro que Uruguay estaba por sellar una agónica clasificación a la Copa del Mundo. El incipiente proceso de Alonso estaba cumpliendo con creces con la tarea de ir a Qatar 2022, y obviamente no podían faltar las celebraciones celestes por la clasificación a la Copa del Mundo. En San Carlos de Apoquindo, los uruguayos sellaron con brocha de oro una eliminatoria sufrida y demasiado complicada. Una victoria clara de 2 a 0 sobre una roja venida menos y completamente neutralizada por la superioridad celeste, fue más que suficiente para que Uruguay se colocara como tercera de grupo con 28 puntos. Lo más importante de esto es que finalmente se pudo consolidar una nueva identidad de juego, y que pudo explotar al máximo el talento juvenil que de por sí estaba dando muestras claras de que el recambio uruguayo estaba tomando forma. Era momento de demostrarle al mundo de que la tradición, la mística y la historia uruguaya podían hacerse sentir en el mundial. La Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó en el mes de noviembre, y claramente las expectativas eran bastante altas considerando que esta generación mostraba cosas súper interesantes, y además el equipo invitaba a soñar con poder conseguir algo importante y trascendente para la historia del fútbol uruguayo. Los celestes fueron emparejados en el grupo H junto con las escuadras de Corea del Sur, Portugal y Ghana. A simple vista podemos decir que el grupo era una oportunidad perfecta para terminar de consolidar a una generación, y que además tenía la capacidad de competir en serio. Nadie habría imaginado que se avecinaría un fracaso de proporciones estratosféricas. El arranque de Uruguay en la Copa del Mundo fue una completa decepción, y que enardeció a más de alguno. La celeste uruguaya estuvo demasiado lejos de mostrar nivel en la que el encuentro frente a los surcoreanos. Un empate con Hedora derrota de cero goles no solo despertó el descontento uruguayo, sino que puso en duda los planteamientos conservadores y cero ofensivos de Diego Alonso. Uruguay jamás atacó, ni generó situaciones realmente importantes de peligro. Era como si se intentara jugar sin delanteros, fue un desastre total. En el segundo cotejo frente a los portugueses, prácticamente los uruguayos sentenciaron su suerte al ser incapaces de mostrar la jerarquía que tanto se pedía y exigía para este Mundial. Fernández con el balón, vértice del áriba en el centro, Cristiano Cabeciol, gol. Se va Fernández, prepara, apunta, fue gol. Nuevamente los planteamientos ratonescos de Alonso colmaron la paciencia de todos. Incluso los propios jugadores expresaron su molestia por jugar con un esquema que les estaba restando nivel. No salimos a ganar, entramos un poco dubitativo con el fútbol nuestro, con el juego que tenemos, que la verdad que a veces, por más que nos cueste, está. Y creo que es una de las facetas que todavía no la sacamos a pleno en los partidos. Finalmente y con la soga al cuello, Uruguay se acordó de que para ganar partidos se necesitan los goles. Los viejos recuerdos del 2010 empezaron a aflorar y además era la mejor oportunidad para Uruguay de redimirse y de empezar a jugar al fútbol en serio. Las cosas estaban marchando según el plan, ya que los uruguayos estaban derrotando a Gana por la cuenta parcial de 2 a 0. Atrompella a Núñez por la punta derecha, levantó el centro, tiene el gol suave, bajó el pecho, tirado, vale, tiró, viene la caeta, gol, gol, gol. La pelota para Pelitri, esta Núñez, este para Suárez que es bueno, es toda la caeta, gol, gol, gol. La fiesta era total, la gente comenzó a suspirar de alivio ante la victoria que había sido tan esquiva en la fase de grupos. No obstante, la falta de ambición por buscar más goles se notó a kilómetros de distancia, hasta que lo peor ocurrió. Es a buscar un gol o quedar afuera, el reloj que juega en contra, tuvimos la posibilidad en la mano y ahora es a lo que salga. Estamos totalmente desarticulados, los cambios nos partieron, regalamos el segundo tiempo como regalamos otros tiempos en los primeros partidos. Tanto el gol de Corea del Sur como los claros penales que jamás se cobraron en favor de la Celeste, pusieron a Uruguay en un estado de delirio y de locura total, pocas veces visto en los mundiales. La eliminación era cada vez más inminente y la desesperación terminó por aniquilar por completo a los uruguayos. Y termina el partido, ganó Uruguay con dos goles de las caetas, Pedro, que es muy eliminado. Debe seguir en el campeonato de todo el mundo. Empatamos uno, perdimos otro y ganamos regalando un tiempo en el primer partido, un tiempo en el segundo partido y todo el segundo tiempo. Al término de las acciones, nos podemos llevar estas escenas que le han dado la vuelta al mundo en cuestión de segundos. En primer lugar, vemos un desconsolado Luis Suárez que no podía con la profunda tristeza de verse eliminado de esa forma de la Copa del Mundo. La segunda imagen nos muestra a un Cavani completamente fuera de sí al momento de derribar la pantalla del VAR. Por último, nos encontramos a jugadores uruguayos completamente furiosos, reclamándole y agrediendo a la terna vitral sobre las injusticias cometidas en el partido. Estas imágenes reflejan no solo la impotencia de los uruguayos de irse de esa manera de una Copa del Mundo, sino también son el reflejo de que los tres partidos fueron desperdiciados a raíz de las increíbles ocurrencias de Alonso y de la falta de ambición de los celestes, independientemente de los garrafales errores arbitrales. En primer lugar, no coincido con ustedes, lo siento, les respeto la opinión, pero primero, nunca vi que el equipo nuestro jugara con línea de cinco. Intentamos, creo que la intención todo el tiempo fue buscar el tercero, lógicamente el equipo rival empujaba porque estaban quedándose afuera eliminados también, ¿no? Es decir, Gana se estaba jugando también su clasificación. En el segundo tiempo salieron en búsqueda de eso, nosotros salimos en búsqueda del tercer gol, sabiendo de en cualquier momento lo podíamos hacer. Tuvimos varias oportunidades en los últimos minutos y lamentablemente no lo pudimos concretar. Uruguay siempre tuvo en sus manos cambiar el destino y de salvar una fase de grupos que resultó ser demasiado complicada. Es necesario mencionar que los hinchas evidentemente expresaron su molestia tras la eliminación. Bueno, creo que Uruguay jugó muy bien, lo que no hizo en otros partidos y creo que el alma fue Suárez. Creo que estuvo mal sacado porque solo la presencia de él es uruguayo. A la FIFA no le interesa que Uruguay gane, no vendemos camisetas, no vendemos entradas, no está de 80 mil, éramos 46 mil personas. Nos tenían que dejar afuera, la única forma de dejar Uruguay afuera era con árbitros que nunca estuvieron de nuestro lado, no nos cobraban los penales que correspondían, cobraban penales en contra. La única vez que el VAR llama a un penal y no le cobran es a Uruguay. La única forma de dejarnos afuera era esto, ¿por qué? Porque económicamente no nos servimos. Somos un país chico, sudamericano, 3 millones de habitantes. Besos para todos, Uruguay nomás. Al final del día, Uruguay dejó escapar una increíble oportunidad de hacer historia en Qatar 2022, al desperdiciar partidos clave, al no colocar a los elementos que realmente podían marcar la diferencia, apelando siempre a la casualidad y de confiar de forma inocente en los demás resultados, sabiendo que ellos mismos podían salvar la situación. Fue la receta perfecta para un desastre colosal para la historia del fútbol uruguayo. Veremos si esta situación mejora en esos cuatro años que faltan para la Copa del Mundo de 2026. Está en sus manos el traer de vuelta la tradición y la mística que tanto admiramos de Uruguay. Esta fue la historia de Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar 2022.